Pastora 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 Los dioses de aquella montaña Que son la pastora y pastor Su alegre y humilde cabaño Convierten en templo de amor Y entre suspiros de un querer pasional Se oyen los besos de la fiesta anunciada Al besa decidida Que no hay en la vida Caricios más gratos que un beso Besa conmovida Que serás querida y amada Con dulce En Venezo Besa con vemencia Y al gustar la esencia del vento Es pura Rosía Dale un tierno abrazo Y que en su regazo te mime Con idolatría Raisa Río Río Gracias.